Vamos a ver algunas reacciones del plomo 2 utilizando una disolución de acetato de plomo, el conocido como azúcar de plomo, muy soluble en agua. Vamos a ver algunas reacciones del plomo. El cianuro de plomo y bromuro de plomo es evidente, así como la de yoduro de plomo, que conduce a un precipitado claramente amarillo. El cianuro de plomo también es insoluble en agua y muy insoluble, así como la acida de plomo, compuesto que hacemos muy bien en preparar a microescala y a la gota porque es explosivo. El tiocinato de plomo es, sin embargo, apreciablemente más soluble en agua, cosa que no ocurre con el ferrocianuro blanco que precipita el ferrocianuro de plomo 2, bien conocido. En cuanto a los alatos, hay que diferenciar entre el clorato de plomo y bromato de plomo, que prácticamente permanecen solubles en agua, y el yodato de plomo, que es bastante insoluble. Con el sulfuro sódico, la precipitación del sulfuro de plomo es inmediata. Con el sulfato sódico, precipita así mismo el sulfato de plomo blanco. Lo mismo sucede con el sulfito, con el selenito, con el ditionito, y con el tiosulfato. Sorprende que el sulfuro de plomo, que es negro, evolucione lentamente hacia ese color. Con el hidrógeno carbonato, se produce la precipitación del carbonato de plomo, y con el carbonato, lo mismo, pero en realidad, se forma un carbonato básico. Con el formiato, no se observa precipitación, porque es apreciablemente más soluble, que el de rosalato. En cierto modo, se parece, el comportamiento un poco, al del sulfato, en este sentido. En cuanto al fosfato de plomo, precipita blanco de modo inmediato, lo mismo sucede con el arseniato, y el bien conocido cromato de plomo, pigmento clásico, aquí lo tenemos amarillo, mientras el bolframato, es blanco. Veamos ahora, la precipitación, del hidróxido de plomo, frente, frente a la sosa, que he puesto en exceso, para ver cómo el hidróxido de plomo, se disuelve, formando hidroxoplumbatos. Frente a los santatos, como este metilsantato de sodio, vemos que se produce la precipitación, de la sal de plomo 2 blanca. Y lo mismo sucede con los carbamatos, como este dietil y tiocarbamato de dietil amonio. Finalmente, metales reductores, como el hierro, reducirán el plomo 2 a plomo 0, pero, pero, los no reductores, como el cobre, no reaccionarán con la sal de plomo. La reacción del amoníaco con el cetato de plomo conduce a la precipitación del hidróxido de plomo. Podemos apreciar que, a diferencia de lo que sucedía con el hidróxido de sodio, la adición de exceso de amoníaco sobre el hidróxido de plomo no conduce a su disolución. Tras varios minutos, no hemos podido apreciar la formación de un microálvulo de Saturno por reacción con el hierro. Tampoco es fácil apreciar, o no es posible apreciar, lo que sabemos que sucede, que es que el cobre no desplaza al plomo. Finalmente, veremos la reacción del cetato de plomo con la lejía. Inicialmente, vemos que se forma un precipitado de color amarillo. Añadiremos exceso de lejía para ver si evoluciona hacia la formación de bióxido de plomo. Al cabo de un minuto de agitación, puede apreciarse la diferencia que existe entre el blanco de bióxido de plomo y el de este precipitado. Desde luego, la formación de bióxido de plomo es evidente, aunque en estas condiciones el color no sea tan intenso como cuando lo vemos en sólido.